Música Música Dejaré la marihuana Eeeh Pallona Eeeh Dejaré la cruzar ¿Cómo está la mala pachaca de aquí de Atizapán? ¿Chingon? Vamos a dar una chispiza, un aplauso, una mentada Lo que ustedes quieran Para mi cuatren chente y todo su grupo de igamia Está cumpliendo su aniversario Y qué chingón de vos de la madre Gracias por la invitación chente Pueden vamos a seguirnos con esta nueva traducción Desde que te encontré Desde el primer momento en el que te vi Me enamoré de ti, mi vida Yo no sé lo que es de ti Pero mi corazón la tira por ti Comprendí que te ibas a ser mía Para el blanco y viva la madre de la Ocalfán Y qué chingón de vos de la madre de la Ocalfán Viva la madre de la Ocalfán Y qué chingón de vos de la madre de la Ocalfán No puedo vivir en un caso de mirar Yo sé que te ha conocido Y te invito a un café y tú Después de un chato bien Me sigo en un chato bien Y te miré Todo lo que sabe de todo Todo lo que me ha creado en el sol Y te invito a un café y tú Todo lo que me ha creado en el sol Y te invito a un café y tú Ha pasado un café, tiene que pedir Me pudo amarte igual que amé Me bendiga desde que te viste Yo no te aparece al día Nunca nos vamos a alegrar Y tú, yo quiero hacerte para mí La mujer de mi vida Sé que yo nacido para ti Y tú, yo quiero hacerte para mí No te aparece al día Y tú, yo quiero hacerte para mí No, no te aparece al día Si tú, yo quiero hacerte para mí Nunca nos vamos a alegrar ¡Suscríbete al canal!